El uso de las nuevas tecnologías ha revolucionado los tratamientos en el campo de la cirugía oral y maxilofacial. A día de hoy disponemos de softwares y herramientas informáticas que nos permiten realizar las cirugías de manera virtual antes de realizarla sobre el paciente, obteniendo una planificación muy minuciosa de cada caso y aportando mucha seguridad a nuestros procedimientos. A todo ello debemos sumarle el uso de nuevos dispositivos como por ejemplo el bisturí piezo eléctrico con el que obtenemos una gran precisión a la hora de realizar nuestros cortes, disminuyendo muchísimo el riesgo de sangrado y respetando con una gran seguridad en los tejidos circundantes. En el Instituto Maxilofacial utilizamos estas nuevas tecnologías y dispositivos en patología tan diversas como la cirugía ortognática, la traumatología facial, la cirugía oncológica de cabeza y cuello y la cirugía reconstructiva facial.